Breve historia de la Fundación de San Sebastián de los Reyes. Queridos niños y niñas, dos puntos, os vamos a contar cómo nació nuestra ciudad. Y así, con las preciosas ilustraciones de Fernando Corella, se ha iniciado el alumnado de 17 colegios de San Sebastián de los Reyes en la historia local. Han recibido más de 2.500 folletos con las pinceladas básicas para que los menores pudieran participar en el concurso propuesto por la Concejalía de Desarrollo Local, en colaboración con la de Cultura, uniendo los eventos del aniversario de la Fundación de la Ciudad con la Semana del Libro Infantil y Juvenil. Los participantes tuvieron que acudir a la Feria del Libro para depositar sus dibujos y ya se conocen los nombres de los ganadores y finalistas de esta bonita iniciativa que invitaba a dibujar el momento histórico o el personaje preferido de la Fundación de la localidad. Ha habido una buena participación. Se han entregado tres premios de libros y material de papelería valorados en 75 euros y los dibujos participantes lucen ya expuestos en la planta principal de la Biblioteca Marcosana. Los ganadores serán entrevistados para la revista Pequeplaza y el mismo Fernando Corella impartirá para ellos una clase de dibujo en la que les hará una caricatura.